Fue la autoridad científica más conocida durante el mal de las vacas locas. El leonés Juan José Badiola se convirtió en el investigador que guiaba en el desconcierto de esa enfermedad. Este jueves ha recibido el premio Personaje Único. Badiola ha reclamado el retorno del talento y ha destacado el peso de los valores de Castilla y León en su trayectoria. Tiene algo muy importante Castilla y León, es que siempre ha creído el pueblo, la gente de los pueblos en la educación, el valor de la educación, ¿verdad? Esto no se ve en otras partes de España, por ejemplo, ni en el extranjero tampoco. Estos premios innovadores también han reconocido unas gafas que oyen para transformar lo oído en un texto, desarrolladas por estudiantes de la Universidad de Salamanca y Telefónica. Son el proyecto del año, así como el Centro de Supercomputación de León, que ha colaborado con varios premios Nobel, es el de las TIC. Tanta gente que se dedica a la innovación a pesar de todo y a pesar de que no somos una tierra que nos destaquemos por ser especialmente emprendedores, pero cuando vemos esta plantilla de innovadores, desde luego que nos hace sentirnos orgullosos de vivir en esta tierra. Esa capacidad de innovación y de creación se ha reflejado en los premios a los mejores por cada provincia, al Premio Joven y al Mejor Proyecto Universitario.